Música Es en la historia de José, tanto me hice para atrás A decirle a su historia, que lo disculpe una vez más José te dijo Marta, que no lo iba a aceptar Pero a vos se le dijo que, no te repetirás Marta, 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 Marta No te hagas enrolar, Marta, no te hagas enrolar No te hagas enrolar Todo fue para decirle, que la quiere una vez más Pa' que te hagas enrolar, y sabes que lo quieres de verdad Todo fue porque él la vio, con otro en su hogar Le dijo que no quería nada, ni en la cholla a volar Marta, 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 Marta No te hagas enrolar Marta, no te hagas enrolar No te hagas enrolar Marta, Marta, Marta Marta, Marta, Marta Esa es la historia de Mapo Tanto de irse para atrás a decirle a su exnovia que lo desculpe una vez más Conciente dijo Marta que no lo iba a aceptar Pero José le dijo que te arrepientirás Marta, 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 Marta No te hagas derrogar, Marta, no te hagas derrogar No te hagas derrogar No te hagas derrogar No te hagas derrogar No te hagas derrogar